Música Buenas tardes Y no sé muy bien si bienvenidos un día más al vlog o no, pero bueno Buenas tardes, nada Voy de salida Estamos ya a miércoles No paramos de correr, así que No es que haya grabado mucho Ayer, como ya sabéis, fue el cumple de Adai Y nos fuimos con la amiguita Con la amiguita suya Si grabé algo Al centro comercial A las bolas, que vamos en un burger De los burgers vinimos y ya fue Pues a la cama y todas esas cosas En la avenida Bueno, en fin, es que terminamos Pues ya en la cama porque ya era tarde Así que nada, y nada, deciros que El médico no llamó a David, pero lo de la ecografía Que tiene que haberlo llamado ayer A mí la médica mía se me llamó Pero eso me voy a preguntar lo de la mano Y a ver, que estoy haciendo Como estoy grabando Estoy poniendo la llave por dentro Pues eso, que el médico tenía que llamar a David Para los resultados de la ecografía Y no lo... Así que ahora Dicen que no hay cita Tenemos que ir al centro de salud Y pedir cita ahí Y nada, tampoco pudimos ir A por el faro del coche Porque al final se nos hizo tarde Y ahora a las 5 de la tarde Habíamos quedado a las 5 y media En el centro comercial Si íbamos a ir Eso era media hora ahí Y media hora vuelve Así que yo me voy a ir a la tarde Así que no fuimos Tenemos que ir hoy Y que... Pues eso Que tenemos que ir hoy Después del inglés Que todavía trabajo de mañana hoy también Trabajo ayer y hoy también La verdad que me ha te apañido bastante bien Así que nada Vamos Nos llevaremos a Dayel inglés Y después de ahí Nos cogeremos Y recogeremos la pieza Y supuestamente Teníamos que recoger la pieza Llevar al taller Yo voy esta mañana No era mañana Pero no lo llevo Bueno, no teníamos la pieza Así que ya la llevaremos El día 2 Que además ya estará de vacaciones Así que no dependemos de horario Luego esta mañana Pues he ido al cole He llevado y he venido He postrado Ahora he doblado ropa Fijaos el plato He cogido el butano Y me he ido Mi abuela parlo Del viaje del día de la mujer ¿Qué quiere que os lo dice? ¿Qué quiere que os lo dice? ¿Cuál viaje del día de la mujer? Bueno, cuando ya me ha llegado Nos han dicho que no había plato Pero al final Algo ha aumentado 8 Que las 8 ya estaban cogidas 3 Así que he podido coger Me han preguntado La idea de las camisetas Así que hace un día Súper guay Ya lo hemos pagado Y lo he reservado Que yo al principio Le dije que no Que no quería Al final David esta mañana Y me ha insistido Así que voy Y nada Pues ya Que voy a recoger Daik Con una mano Con el faro y un patinete Así que Os dejo Y me voy a parar Bueno, nada Acabamos de llegar Hace un rato a casa Son las 9 y media Vamos Lo que hemos tardado Andaré de cenar a los niños Y acostarlos De vista con niños No hemos parado He ido por el faro Daik Me he ido al Carrefour Del Carrefour Nos hemos ido A A la parroquia Hablar con el cura Para lo del bautizo Venían Que ya tenemos fecha Por fin Y una fecha Que nos viene Venga todo Y estamos muy contentos Me he hecho gracia Porque me he preguntado El cura Estábamos casados Con la iglesia Y luego digo Ya vi Me ha dado ganas De llegar a casa De la iglesia Nos casamos Con la iglesia Digo vamos Pero que en el mismo día El bautizo el cura Diga yo Declaro marido y mujer En fin Que ya tenemos fecha Estamos muy contentos Pero es verdad Que no hemos parado No hemos dado tiempo Ni a guardar la ropa Yo tengo un dolor De espalda horrible A ver si ha portado Fatal No lo siento Y en la parroquia Si es verdad Que a lo mejor Mira le habiéramos dado Al móvil Y me hubiéramos terminado antes Pero ha sido Una hora y media De espera Porque no me he ido A las nueve menos cuarto Desde la Siete y media Que estábamos allí esperando Y ha sido horrible Así que ya está Acostado Ya he preparado la cena Y simplemente Me viene a gustar Solo como lo he puesto Todo en mi hijilla Y nada Seguramente no acostaremos Pronto porque estamos Reventaicos Así que nada Yo voy a ver Si me preparo El próximo vlog Para el viernes A ver los archivos Y metiéndolo y tal Y mira Acabo de ver El rendimiento Del último vídeo Que me sale Y me chancuete Ha tenido Mejor rendimiento Que los anteriores En fin Espero que haya gustado Y nada Pues eso que voy a hacer Básicamente eso Estoy molida Así que Hasta mañana Buenos días Bueno Claro Limpié todo Lo hice todo Y Y nada Ayer no nos dio tiempo A subir Toda esta ropa Así que voy a doblar Dos cacharritos Más que tengo Que Me han saqueado Dormido En En el comedón De la trona Y a ver Si me da tiempo A subirla Y a colocarla Algo que me es imposible Así que nada Voy a ver Porque ya llevo Un rato dormido Porque estoy editando El vídeo para mañana Haciendo miniaturas Y estoy haciendo Bastantes cosas Entonces Seguramente No se me despierte Dentro de nada Así que por lo menos Que me dé tiempo La ropa iba a hacer puchero Y tampoco me da tiempo Así que Porque es que son ya Las 12 y 5 Y tengo que recoger Ahí también Así que nada Haremos Un arroz blanco Con salchiche O frito Porque es que No me da tiempo A más Me he gastado Muy tonto Toda la mañana Aunque hoy se ha entretenido Un poquito más Me decía nada más Que venía a buscar Me al ordenador Se ha caído Se ha dado Con la silla Y ya pues Digo mira Lo voy a poner La truna Me he dado un baby Y se ha quedado A la mía Así que nada Que Yo no sé Si es verdad Manchamos tanta ropa No lo entiendo Hombre Niño Porque está en el colegio Claro Pero nosotros Que hay Que hay De ropa Y casi todos los días Ya tengo que poner La lavadora Y tengo para poner una Pero es que De paso Prefiero esperar Porque después De toda la ropa Que tengo aquí Ya En la cocina Prefiero esperar un poco Porque es que No damos abasto En fin Nada pues eso Así que bueno Ya tengo este cacharro Voy a llenar Lo que voy a hacer Porque si no Me va a costar la vida A meter la ropa En el cacharro Va a poder subirme Porque si no Va a subirme Toda la ropa Toda esta mía Por ejemplo Mi ropa Luego bajaré Y así Porque si no No voy a dar la vida Pero voy a terminar De doblar Todo lo que me queda Por lo menos Para que se quede doblado Bueno pues nada Al menos no da tiempo Ya estoy llorando mía Al menos me da tiempo Para colocar la ropa De mía Colocar la dada Ya Colocar la mía La de David No Porque es el último cacharro Que iba a subir Es la única Que no me ha dado tiempo En fin Pero bueno Por lo menos Me he dejado Un par de cositas Que olipa Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca Taca Toma Uy 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 Esto va a matar ¿Qué es eso? ¿Qué comprado el faro? ¿Qué comprado el faro? ¿Qué comprado el faro? Bueno Me he dado el mercado Me he comprado el faro De grasa y de azúcar Sin corteza Que esto es nuevo Unos fídeos de pollo Para Day Esto es para nosotros Lo que suponíamos haber hecho Es unos nada más de estos Un pan integral Que ahora veréis para qué Y una galleta re huella Unos huevos ¿El yogur no? Unas patatas con quedado dulce Sí, el yogur Qué bolsa más chica Las patatas Me acostumbra a llevarme Las grandes Unos petis Para eso es el pan Unas costillas Que me emociona esta noche Un queso Cuatro quesos Y un pollo rey Buenos días Bueno, hoy estábamos a viernes Y nada Son las 10 de la mañana Ahora mismo Me estoy haciendo el desayuno Nada Y contaros que bueno David ayer Fuimos que le pusieran La vacuna de la gripe Porque claro No acordamos De que le dijeron En enero Y de verdad Que estamos en febrero Ya En febrero Y ya a finales Pero bueno En un principio Le dijeron Que se había callado La campaña Que ya no la ponía Pero al final Se la pusieron ¿Y qué pasa? Pues que se ve Que no sé La tenía que sentar Con un tiro Que bueno Ayer estuvo Más o menos bien Pero La noche Ya se puso a regular Y ya esta mañana Me ha mandado un audio Me ha llamado 20 veces Con esa mamá De a ver ahí Diciéndome que no podía andar Que se encontraba A un mar Que le dolía todo La taza que me levantaba Dejaba ni arriba dormido Que estaba dormido Y tenía 38 de fiebre Y se encontraba Vamos con deciros Que para qué falta el trabajo Tiene que estar muriéndose Porque Incluso Acordaros que con el COVID Iba Primero porque Te obligan a ir con COVID Y segundo Porque es que si no Te quitan dinero Del sueldo Por eso no ir a trabajar Bueno Pues ya sabéis Que él fue incluso a trabajar Y Imaginaros Cómo tiene que estar ahora Para que me diga Llama a una ambulancia Digo Pero bueno Tan mal está Bueno Imaginamos Yo he estado Con la Pube La garganta Casi Con 39 de fiebre O con 38 y pico Que tenía Y he estado fatal Pero he seguido Cuidando de los niños He seguido haciendo cosas Pues él tiene 37 con 8 Y está pobre Que se va a morir No sé si vosotros No sé si vosotros Os pasa igual Con vuestros hermanos Con vuestros sobrinos Con vuestros parejas Pero No sé Los hombres parece Que están hechos De otra pasta Yo creo que por eso No pueden tener hijos Porque se morirían Así que nada Como lo he visto Realmente mal Y yo sé Que se toma un ibuprofeno Que esta tarde a las 2 Se encuentra bien Y se va a trabajar He llamado a mi madre De hecho Mira llévate Todavía urgencia Porque David está muy mal Llévatelo Pero claro Yo estoy con el niño Todavía es que no podía ni andar Ahora Coge Monta todo el estandarte Coge la furgoneta Bueno bueno Todavía con mi madre Ha venido Y se Se la lleva urgencia Ahora mismo A la hospital Porque aquí Creo que no hay urgencia Por la mañana En el centro de salud Y ha avisado al encargado Y le responde el encargado Que Que si para tarde Va a estar bien Que no puede mover a nadie Ni que uno supiera Si se va a encontrar bien Si se va a encontrar más Pues evidentemente Hoy Ya no va a ir a trabajar Porque con 38 de fiebre Por mucho que le baje la fiebre Porque anoche se tomó un ibuprofeno Le bajaría la fiebre Pero es verdad Que ha pasado Muy mala noche Hasta nada Que tiritando Dicía que tira mucho frío Es decir Que por mucho que se tomara el ibuprofeno No quiere decir Que basta para trabajar Lo que eso conlleva Así que Y menos pues Para montarse en una moto Vamos No puede andar Es montarse en una moto Y ir a trabajar Vamos me parece Y ya estaba diciendo Fijaros Ya estaba preocupado Verás Lo que me dice Que no sé qué Y estaba diciendo Si mañana me encuentro bien Voy Mañana si me encuentro bien Voy Y hombre Claro Es que si mañana te encuentras bien Pues perfecto Vas a trabajar Y ya está Pero es que hoy No está para trabajar Cuando vamos a jugar Con el ibuprofeno Se encuentra un poco mejor Pero vamos Que eso Que lo ha tenido que hacer Rehacido la vacuna Y por eso Se encuentra así Y nada Anoche A ver Se levantó un montón De veces No sé Con pesadillas Sudando Últimamente Tiene muchas pesadillas No No sabemos por qué Tengo que indagar un poquito Creo que también Es la edad Es la edad de las pesadillas Pero Miraré a ver Bueno Hablaré con él A ver Por si hay algo Que le esté haciendo Un contrasasín Y nada Ayer Ni han cumplido Dieve meses Y hicimos tantas cosas Que al final Se le olvidó Comprarle los globitos Hacerle las fotos Así que bueno Ahora si yo puedo salir Un momento Cuando me nadie Según como se encuentre Pues Iré a comprarlo Y luego le echaré la foto Que no se la eché ayer Así que nada Que Me esté haciendo el desayuno Son las 10 De haber desayunado Tengo que publicar Bueno el vídeo se publica solo Porque yo lo pongo Para que se publique solo A las 10 de la mañana Pero bueno Ponerlo en Instagram A la cabeza Y tal Poner el enlace En fin Nada Pues eso Que voy a desayunar Hoy voy a hacer un pucherito Que lo iba a hacer Y al final no lo hice Pero mira Es viernes Pero mira Voy a hacer un puchidito Además Yo creo que a David Eso le va a venir genial Algo calentito Dice que le dolió la garganta Bueno en fin Parece que como se le hubiera De la gripe Me ha puesto la vacuna Y le ha dado la gripe Bueno pues nada Me acaba de escribir Madre que ya viene Oye Yo para que te pongo una alfombra Para que juegues Para que esté aquí encima Mira que pintaste Que dice Que le tengo que duchar Estoy esperando Una vez que venga A ver si se encuentra Un poquito más jove Me puedo duchar Nada Nada que le han dicho Que no lo más Que esta no ha sido Un par de días Que no lo más De la vacuna Que le ha hecho reacción Y ya Que para que estamos Mucha agua Así que nada Esperemos que ahora El tío nos encuentre Un poco mejor Pues a tomar ibuprofeno Y se vaya a trabajar Que ya lo conocemos En fin nada Que ya viene a estar aquí Y a ver si se puede quedar Un poquito aquí con ella Mientras yo me duro Tengo que depilar Y tengo que hacer un montón de cosas Bueno Son la una Yo sigo con la misma Pinta Porque David No nos encontraba bien Y ha dicho Que está ahí Para esto Que está ahí Acostado en el sillón Está conía Le he puesto el puchero Le he recogido la cocina Y claro No No he podido Ahora voy a poner la comida Así que al final Es que no podía ni ducharme A ver si ahora Más tarde puedo Y ahora voy a poner la comida Niña A ver si se había dejado Preparada para luego Y nosotros Que bueno Están los dos Acostados allí Ya habéis visto Querían Bueno Siempre lo duermo Cuando estoy ya sola Ahí en la vaca Vamos Que os enseño Varias veces El vídeo De que estáis dormido Y hoy no Sabía que he dormido Pero se ha despejado No sé si es que sabía O se huele Que está David Y es como que no quiere Sabéis Como que no quería dormir Entonces me dijeron que venís Porque había pitado el puchero Y al final Dice David que se ha dormido Tengo también Después también venís Te enseñaron el carro luego Oh, qué pinta tiene esto Que le he recogido a Nío Vendimos el otro Y hemos comprado este Se ha deshecho todo el puerro Que lo he echado entero Y se ha deshecho Y lo estoy quitando Voy a le echar un granillo No sé si vosotros Tenéis costumbre Echarle al puchero Pero a mi tía Siempre le echa Y digo Mira, le voy a probar yo A echarle hoy Y nada Estoy Bastante preocupada Por Adai Por cómo está últimamente Creo que Lo que quiere es Llamar la atención Y Claro Cuanto más llama la atención Más le tenemos que estar regañando Y entonces pues Como es Como la pescarilla Que se muerde la cola Y yo creo que Necesita hacer algo conmigo Son muchos años Los que hemos estado Él y yo solos Y ahora pues siempre El mía Y Que veis que no Por mucho que yo quiera Darle a Adai Atención No le puedo dar Toda la atención Que requiere Porque al final Un bebé Pues es un bebé Y aunque estamos Encima de él Intento hacer un montón De cosas Pues bueno Es como que Últimamente Estamos siempre Como regañándole Y la verdad No sé Voy a pegarlo A ver que está la salida Tiene un caldito Sube blanquito Muy bueno Mirad Caldito más blanquito Y nada Es que le voy a ir Sacando la comida A estos chicos Tengo el pollo Ahí en Ahí en Paranillo Tengo el pollo Ahí también Están enfriándose Le voy a machacar Un poquito Las garbanzas Y la patata Que está muy grande Voy a dejar Que se enfríe Para duradárselo Le voy a quitar El pollito también Y bueno Pues lo que le quería deciros Es que Eso Me apetece también A mí Hacerlo Poner los dos a solas Y Bueno Voy a ver Si puedo hacer algo Esta tarde O algo Estoy aquí Chocando el pollo A los dueños Y nada No sé Si podré Hacer algo Esta tarde Y tal Porque como está David A ver si me invento algo Y bueno Estoy yendo a lo mío Así que Ya me venían Porque claro Se ha tomado La leche No hace nada Unas doce Y son la una Aunque bueno Ya sabemos Que la alimentación Complementaria Siempre primero En la leche Porque Las calorías Y todo lo que necesitan Está en la leche Los alimentos Aportan nutrientes Pero Los que necesitan niños Se los va a proporcionar La leche Hasta el año Tampoco es importante Que hay mucha cantidad Ni hay que converse con ese tema Y bueno Nián es que le encanta comer Entonces Tenemos esa suerte Y que al pobre le encanta Bueno Porque a él le encanta comer Y no hay que estar obligándolo Entonces Hay veces que Come más Hay veces que come menos Pero Su leche siempre Y como él siempre Después de comer Se toma su leche Pues No tengo ese problema La verdad La verdad es que Con Nián Hemos tenido mucha suerte En ese aspecto Ya tengo el pollo limpio Ahora Platito para David Y platito para David Que seguro de venir Ya tendría que vestir Porque tendría que recoger A Dai Porque si David no se encuentra Mejor No creo que va a llegar a recoger Vamos a taparlo Y nada La pañal acaba No tengo papores Bueno pues eso Estamos a comer Uy Venga Ay que rico El puchero Yo Yo te lo doy Tú Venga 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 Ay Qué independiente ¿Estás mi independiente? Venga Oh Venga Venga Pero no la sacudas Que lo tiras Venga Dame la cuchara Para que lo pare Venga Déjame que te la llene Un poquito Venga Vamos Venga Muy bien Espera Espera que la llene No Si quiere es solo Ay Ay Que la tiras Me cago la madre Que lo pare Toma Venga Toma Tú solo Venga Tú solo Venga 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 Vamos a llenarla Vamos a tomar comida Venga Vamos a correr Venga Venga Mira Ay Ay que me lo como Ay que me lo como Venga 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 Cometelo Ay madre Venga Que te voy a dejar solo Venga Ya te cambio después Venga Cógelo Pero con esta mano No con esto Venga Así Con 10 meses Comiendo solo No te digo Ay que me lo como Mami Este niño Super dotado Eso se llama VLV Esto es gracias VLV Venga Yo te ayudo un poquito Es solo Estoy alocinando Cariño de ahí abajo No de aquí Del plato Del plato Si es que no llega A coger Venga Hola a todos Al final Vamos a hacer un plan Juntos ¿Verdad? Vamos al cine ¿Qué vamos a ver? El gato que tiene gotas El gato que tiene gotas Venga Vámonos Con chute Y con palamita Con de todos Venga Vamos Bueno Ya tenemos Nuestras palomitas Nuestras patatas Vaya Vaya ¿Dónde vas? Vamos a hacer pis Y bebidas Que traigo yo En conmigo Ya estamos aquí Con las palomitas Mira Papá Ahora voy comiendo Con ketchup Y te voy a papi Y con queso Le gusta el queso ¿Verdad? Y a ver que te voy a papá Comer ketchup Anda Mi niño Vamos Venga Vamos Ose Ves con mami Te lo has enterado Vamos Venga Venga Que me voy Mira Aladio Mira Llámela Llámela Que se suelta Bercha Que se da con la casa Vámonos La suelta Vámonos Ves No Tienes que ponerte cerca Si no Claro Así Se lo hago yo Así Espérate Espérate Ponte bien Venga Vámonos 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 Vamos a pasar aquí Para despedir este vlog Como veis Janina se suelta Un poquito de pie Muchas veces se suelta Como que no se da cuenta Y se suelta Pero bueno Todavía le queda para andar bastante Pero si es verdad que El Chucky anda Y nada Pues eso Que estuvimos en el cine Nos lo pasamos muy bien Así que Pues nada Que ya me voy a despedir aquí Que esperamos Que haya gustado el vlog Que os haya gustado nada Me gusta compartir Y suscribiros Para vernos un día más En Danes Canal Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!